Ante las quejas vecinales y tras años de acumulación de basura sin recoger, hoy por fin, tras el último atún de 48 horas que el Ayuntamiento de Valsequillo ha dado a la empresa Fomento Construcciones y Contratas, han comenzado los trabajos de limpieza. Y es que desde hace más de un año, en este recinto de Orcasal, se estaban hacinando restos de podas, basuras y montañas de escombros. Pues sí, llevamos con la empresa FCC Fomento Construcciones y Contratas desde hace bastante tiempo un litigio intentando que se subsanen todas las deficiencias que hay en el municipio, deficiencias que atacan directamente a la salubridad pública y que hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Respuesta en cuanto a ser eficientes, a resolver los conflictos que se están originando en el municipio. Tenemos contenedores rotos, contenedores sin tapa, contenedores totalmente sucios y con un problema, como bien digo, de salubridad pública. Y la prueba de ello también, de la dejadez enorme que hay por parte de Fomento Construcciones y Contratas en el servicio, es el hacinamiento de basura que nos encontramos a la entrada de Orcasal, que yo creo que finalmente se tiene que solucionar, ahora le están poniendo solución después de estas últimas conversaciones y escritos que hemos enviado a la empresa Fomento Construcciones y Contratas y bueno, esperemos que empiecen a solucionarse los diferentes problemas que tenemos con ellos, que ya se suceden en el tiempo, que son muchas quejas de vecinos reiteradas, que pagan sus servicios de basura y que quieren ver por tanto sus calles, sus plazas, todo su entorno limpio, incluidos los contenedores y que a día de hoy pues no está al 100% el servicio como debería de estar porque es una obligación de la empresa que cumplir y que finalmente presten un servicio digno para este municipio, esperemos que ahora también terminen de recoger, como bien digo, este hacinamiento de basura que hay en Orcasal y que finalmente esto empiece a fluir de otra forma por el bien de todos los balsequilleros y balsequilleras. Una recogida de residuos necesaria por el peligro que conllevaba para los vecinos del municipio. Gracias por ver el video.